Hola, me llamo Leire y aunque solo tengo 10 años, soy la portera del equipo de alevines de los mamuts de Villaverde. Me encanta jugar a hockey y nada, me gustaría más que pudiéramos jugar en un campo de verdad, en un frontón como hacemos ahora. Hola, me llamo Hugo, tengo 7 años. Estoy deseando que pase el verano para poder entrar en el equipo de mi familia de los mamuts. Este año he entrenado muy duro en el frontón para que el siguiente mes haga mucho mejor. Hola, soy Pepe Lara y como veis estos niños son todo entusiasmo e ilusión. Les encanta patinar y sobre todo jugar al hockey sobre patines en línea. Es un deporte en plena expansión. Es un deporte que además quieren practicar muchos niños del barrio, así lo han manifestado en las clases de hockey. Y están deseando empezar a entrenar con el club de los mamuts. Es un club, escuela, que está dirigido y entrenado por padres y madres de Villaverde. Y este ha sido el primer año que compiten en la Liga de la Federación Madrileña de Patinaje. Hemos quedado los últimos, pero no nos importa. Lo importante es participar y aprender.